Hola amigos, hoy es sábado y tengo muchas ganas de tomar un traguito junto con mi esposo que se presta, hace mucho frío y nos gusta mucho tomar traguitos, preparar tragos distintos, probar y bueno, les voy a enseñar a hacer el trago, uno de los tragos más vistosos que he visto en las vacaciones que se llama Rainbow Shots, que es el trago, el traguito arcoiris una medida de granadina, más o menos 100 ml de granadina, tal vez un poquito más luego le voy a poner naranja exprimida, para eso voy a usar esto que tiene pico porque me es más fácil y voy a usar la cuchara para que el líquido caiga lentamente y por los bordes porque es muy... si no se mezcla y los líquidos no deben mezclarse, entonces lentamente voy a verter mi jugo de naranja exprimido por los bordes, valiéndome por una cuchara. Los bartenders, los barmans, tienen un almenículo que sirve para verter lentamente y que los líquidos no se mezclen, pero como yo no soy bartender profesional, simplemente soy un amateur y un amante de las bebidas, me voy a valer por una simple y humilde cuchara. Ok, ahí ya van viendo que los líquidos, debido a la densidad del azúcar de la granadina, queda más oscuro arriba, abajo, perdón, y va clareando arriba. Luego de que eche mi jugo de naranja, con la misma cuchara voy a agregar vodka, puede ser la vodka absoluta, la Smirnoff o la que tengan en su casa, yo tengo esta marca económica, Giant Walker, y también con la misma cuchara me voy a valer echando sobre la cuchara, cosa de que el líquido no se mezcle y vaya... No se mezcle en forma rápida, ¿no es cierto? Y vaya cayendo lentamente por los bordes. Ese es el contenido alcohólico del traguito. Una vez que eche el vodka, voy a agregar el Blue Curacao. Yo tengo esta marca Cucinier y tengo otra que se llama, no me acuerdo como se llama, pero voy a usar la Cucinier que me gusta más, que es azul, así. Y también con mi cuchara, el vodka, este Blue Curacao va a ir hacia abajo, va a caer hacia abajo, pero va a formar un degrado de colores muy interesante. Miren como queda, esto debería bajar. Y ahora, lo que voy a hacer, tengo mis vasos de shot. Yo tengo más o menos 300 ml preparados aquí y voy a comenzar con uno y voy a hacer un chorro continuo hasta el último. ¿Por qué se llama shot? Porque esto es un shot, así se toma de un hop, de un shot. Y teniendo mucho cuidado, voy a comenzar vertiendo en forma continua y ahí van a ver cómo se forma el arcoiris. Cuando tengo más vasos, cuando tengo más vasos que estos, puedo hacer un degrade mayor. En este caso tengo esto nada más y me lo voy a tener que tomar lastimosamente y contra mi voluntad. Cabe destacar que esto es una experiencia científica y solo por los bienes científicos y de la humanidad yo voy a tomarme todos estos shots. Salud amigos y buen sábado. Los quiero. Feliz. Use de salud. Bye, luego. Olav úary. Me ves aquí. Gracias.